Las avenidas torrenciales se han hecho más recurrentes en la última semana. Las montañas y zonas de cobertura vegetal han cedido ante las intensas lluvias, generando emergencias y afectaciones en algunas zonas rurales y en la vía hacia Betulia, donde hay alrededor de 17 derrumbes. Esta última semana el Cuerpo de Hombreos hemos atendido varias avenidas torrenciales, donde más se han presentado con más ocurrencia ha sido en la vereda Pringamosal, o varios afluentes, donde han generado afectaciones en la vía secundaria, en lo que comunica Urrao con el municipio de Betulia, en unos puntos críticos. También han generado riesgo a varias viviendas que se encuentran cercanas en el sector, donde ha habido la necesidad de hacer intervención, verificación y labores de inspección para generar cualquier medida de mitigación o de prevención para evitar cualquier riesgo a la vía humana. Sí, incluso en varias veredas del municipio tenemos afectaciones por pérdidas parciales de banca, por deslizamientos de tierra que han puesto en peligro también la estabilidad estructural de las viviendas, exactamente en veredas como las Mercedes, Quebradona Riva, la Magdalena, son veredas que se han visto con varias afectaciones. El panorama, que por momentos es desolador, se agudiza con cada aguacero que cae en el territorio. Las montañas están agrietadas, poniendo en riesgo la vida, integridad y bienes de decenas de personas. Sí, desde el Comité de Gestión de Riesgos se está estudiando toda la posibilidad para hacer un reporte general sobre todas las viviendas afectadas, todas las familias damnificadas, todas esas afectaciones que tenemos en las vías y carreteras de nuestro municipio, tanto en las vías secundarias como en las terciarias. Hacer la solicitud en Teldagrán y contar de que nos puedan apoyar en la parte técnica, dado que ya solicitamos el apoyo de un geólogo para que nos acompañe en esas afectaciones y en esas fallas geológicas que tenemos en el municipio. Ante la situación, las autoridades a través del Comité de Gestión del Riesgo dejan algunas recomendaciones. Se le hace una invitación a toda la comunidad borraeña de no acercarse tanto a las fuentes hídricas como ríos quebradas, como para evitar de pronto alguna venida torrencial o una creciente súbita. También se le invita a la comunidad a no transitar en horas de la noche para evitar algún deslizamiento de tierra, evitar de pronto alguna pérdida parcial de banca que pueda poner en riesgo la vida de cada una de las personas.